Africano no me encuentro tranquila me arropoco mi cabeza y el negro me destapa mami ¿qué será lo que quiere el negro ? mami ¿qué será lo que quiere el negro ? mami ¿qué será lo que quiere el negro ? Mami, el negro está rabioso Quiere tener conmigo, me se quedó a mi tata Mami, yo me acuesto tranquila Me ha rompido su cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Chévere, 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 chévere El negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírtelo a mi tata Yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Chévere, 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 chévere Y nos fuimos, vacilando, vacilando, avulente, cariño Yo tengo una prima que se llama Lupita, ella tiene un novio que se llama Antonio Yo tengo una prima que se llama Lupita, ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mamá no lo mira Saca la mano Antonio que me puede escuchar, y si mamá no viene nos tendremos que casar Yo tengo una prima que se llama Lupita, ella tiene un novio que se llama Antonio Yo tengo una prima que se llama Antonio y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mamá no lo mira Saca la mano Antonio que me puede escuchar, y si mamá no viene nos tendremos que casar Saca la mano Antonio que me puede escuchar, y si mamá no viene nos tendremos que casar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mamá no lo mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si la mano viera nos tendremos que casar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale de solupita que tu hermano lo quiera ¡Ago esta ricumbia! ¡Avor, avor, avor! ¡Aquí, así, así! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son como en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son como en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Amor, 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 amor Que rico es tu cuerpo Cariño Tu besos son, tus besos son Los que me dan alegría Tu besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son 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 los que me dan alegría al cielo, me hacen hablar con Dios, tu besos son, todo en mi vida, tu besos son, mi mundo entero, tu besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tu besos son, todo en mi vida, tu besos son, mi mundo entero, tu besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tu besos son, como individuos, tu besos son, mi mundo entero, tu besos son, tu besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, ¡Ey! ¡Alegría, alegría! Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra come todo lo que quiere El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín, que está en la cocina El negro no puede ni de noche ni de día Hoy duérmen en el balcón, bañan en la cama Si no pasa nada dormirán en el agua ¿Y qué pasa con el negro? Que no puede Así, así, con alegría Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín, que está en la cocina El negro no puede ni de noche ni de día Hoy duérmen en el balcón, bañan en la cama Si no pasa nada dormirán en el agua Pi, pi, en el jardín Pum, pum, en el balcón Ba, ba, en el agua Pi, pi, en el jardín Pum, pum, en el balcón Ba, ba, en el agua Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Aunque la negra come todo lo que quiere El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín, que está en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, bañan en la cama Si no pasa nada dormirán en el agua Pi, pi, en el jardín Pum, pum, en el balcón Ba, ba, en el agua Pi, pi, en el jardín Pum, pum, en el balcón Ba, ba, en el agua El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, no puede dormir El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir A vacilar, a vacilar, con los hermanos pinzones y al ritmo de los reales del valle Los hermanos pinzones eran unos marineros Que se fueron con Colón, que era un viejo bujanero Y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas Y los indios motilones le cortaron la retirada Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Colón, Colón, Colón y su hijo Cristóbalito Al piloto, pegaculo, le quisieron dar por muerto Y a su hermano, Bobadilla, lo llenaron de laureles La reina Isabel, dio sus alajas Al cocorón, le hizo la historia Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito A la reina de Castilla le gustaban las torrejas Y los indios sembraron fruta para los hijos de España Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Los que son, son, son y los que no hacen la cola Los que son, son son, y los que no, hacen la cola Colón, 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 y su hijo Cristobalito Colón, 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 y su hijo Cristobalito Colón, 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 y su hijo Cristobalito Colón, 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 y su hijo Cristobalito De Maraca y Botaliera, dos palonitas volando A la buena volverán, a la buena volverán Pero a Maraca y Botuando De Maraca y Botuando salieron dos, dos palonitas volando A la buena volverán, a la buena volverán Pero a Maraca y Botuando María me dio una cita y Rosa me la quitó A María me dio con ella porque Juana se enojó María me dio una cita y Rosa me la quitó A María me dio con ella porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro y son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Porque la más buena Mota Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Porque es la más buena amor Toma niña este puñal, ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado Toma niña este puñal, ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado María me dio una cita y Rosa me la quitó Amale a Dios con ella porque Juana se enojó María me dio una cita y Rosa me la quitó Amale a Dios con ella porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro que son las que quiero yo Amale, 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 Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Porque es la más buena mosa Amale, 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 Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Porque es la más buena mosa Música Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo Porque es la más buena monja Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo Porque es la más buena monja Juana me lo prometió, también se lo pedía Rosa Pero Amalia me lo dio, pero Amalia me lo dio Y no pienso en otra cosa María me dio una cita y Rosa me la quitó Amalia me dio con ella porque Juana se enojó María me dio una cita y Rosa me la quitó Amalia me dio con ella porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro que son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena mota Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena mota ¡Suscríbete al canal! Soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no. Soy el ratón, soy el ratón, caramelón, soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no. Soy el ratón, soy el ratón, caramelón, tengo a todas locas con mi ritmo sin igual, todas me persiguen al pasar, no sé dónde esconderme, ya no tengo lugar, que esté mi personalidad. Soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no, soy el ratón, soy el ratón, caramelón. Mira cómo bailo, soy el rey del cupión, niña, niños, copian mi voz, Michael Jackson quiere que yo grabe con él, porque chica yo soy el rey. Soy el ratón, soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no, soy el ratón, soy el ratón, caramelón. Y entrele, con alegría, con sabor, como se baila, como se goza. Soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no. Soy el ratón, soy el ratón, caramelón, ya tengo contratos para televisión, Hollywood me quiere tener, y es que en todo el mundo están loquitas por ver, que para el cumbión soy el rey. Soy el ratón, soy el ratón, soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no, soy el ratón, soy el ratón, caramelón. Julio me ha pedido, 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 que le doble la voz, plástico que cante con él, y es que van buscando todo mi protección, y es que van buscando todo mi protección, porque chica yo soy el rey. Soy el ratón, soy el ratón, caramelón, soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y digo no. Soy el ratón, soy el ratón, caramelón, soy el ratón, caramelón, que come mucho y se bebe el porrón, y digo sí, y alegría, alegría, a gozar con el pili pipí, chiquilla. Tócame el pili pipí, tócame el pili pipí, tócame el pili pipí, aunque siempre te lo pido, porque me dices que sí, aunque siempre te lo pido, porque me dices que sí. Tócame el pili pipí, 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 es que tú me acostumbraste a tocar esta canción, es que tú me acostumbraste a tocar esta canción, Y si tú no me la tocas, tendré que tocarla yo Y si tú no me la tocas, tendré que tocarla yo Tócame el piripipí, tócame el piripipí Tócame el piripipí, tócame el piripipí Andale, Miguel, tócame el piripipí Para que goces Tócame el piripipí, tócame el piripipí Tócame el piripipí, tócame el piripipí A la fiesta que yo fui, le pedí a Carlos Santana El rico piripipí, para que todos cantaran Yo bailaba en una fiesta, que cantaba Feliciano Le pedí el piripipí, pa' bailarlo mano a mano Tócame el piripipí, tócame el piripipí Tócame el piripipí, tócame el piripipí En mi casa de la mañana, sin quererlo descubrí Le pedí que me tocara el piripipipí, le pedí que me tocara el piripipipí Tócame el piripipipí, tócame el piripipipí Tócame el piripipipí, tócame el piripipipí El piripipipipí, es un ritmo popular Y lo toca cada grupo, con su forma de tocar Pero nadie puede hacerlo, con este mismo sabor Porque yo sí que lo canto, con todo mi corazón Tócame el piripipipí, tócame el piripipipí Tócame el piripipipí, tócame el piripipipí Y nos fuimos, vacilando, vacilando Con el piripipipipí ¡Ay! ¡Se va el carro fantástico! Vengan a ver, me he comprado un carro fantástico Veanlo bien, su carro sería de plástico Y no se vayan, que no he visto lo mejor Tiene un clásico que suena más que siren a reitor pa' a sol Su bobina es de miedo, tal como toca esta canción Turripa, trupa barrua, turripa, trupa barrua Turripa, trupa barrua, trupipipipí Que suene ese bajo, Lalo ¡Qué rico! Una ilusión, su tablero panorámico Tiene un color, gris azul pero metálico Y las muchachas hacen cola pa' subir Tiene un plan sonrisueño, deja pequeño a los bomberos Tiene un plan sonrisueño y hasta no puedo hacer reír Turipa, turpaparua, turipa, turipa Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa, turipa Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa Así, así, así Que suene esa batería Miguel ¡Sale Chirigua! Una ilusión, su tablero panorámico Tiene un color, gris azul pero metálico Y las muchachas hacen cola pa' subir Tiene un plan sonrisueño Tiene un plan sonrisueño y hasta no puedo hacer reír Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa Turipa, turpaparua, turipa Es un pelotazo en contra, muy difícil de parar Es un pelotazo en contra, imposible de arrancar Es un pelotazo en contra, nadie lo puede aguantar Cuando vean que se acerca, todo el mundo dispara Casi siempre, sin que nadie lo llame Aparece este cadáver, prototipo de Filú Habla todo, y al final no dice nada Es siempre la pavada, y todos lo llaman pelotazo Es un pelotazo en contra, muy difícil de parar Es un pelotazo en contra, imposible de arrancar Ay, que pelotazo, parece que fuera de plomo Es un pelotazo en contra, muy difícil de parar Es un pelotazo en contra, imposible de arrancar Es un pelotazo en contra, nadie lo puede aguantar Cuando vean que se acerca, todo el mundo dispara En las calles, la oficina o en la plaza Aparece este grasa, candidato al papelón Con las chicas, nunca, nunca pasa nada Porque habla mil cantadas, y todos lo llaman pelotazo Es un pelotazo en contra, muy difícil de parar Es un pelotazo en contra, imposible de arrancar Es un pelotazo en contra, imposible de arrancar Es un pelotazo en contra, imposible de arrancar Es un pelotazo en contra, nadie lo puede aguantar Cuando vean que se acerca, todo el mundo dispara Aboraje Adiós, pelotazo ¡Chao! Dicen que soy, dicen que soy Negro como una pantera Dicen que soy, dicen que soy Para el amor una fiera Dicen que yo, dicen que yo Gano de cualquier manera Dicen que yo puedo atacar De una forma muy certera Porque de un zarpazo arranco corazones Y un salto me escapo robando el amor Porque de un zarpazo arranco corazones Soy macho la pantera Dicen que soy, dicen que soy El mausiero de esta selva Porque un amor, porque un amor En mi garra siempre queda Dicen que yo, dicen que yo Tengo el corazón de piedra Dicen que yo, dicen que yo Llevo escondida una pena Porque de un zarpazo arranco corazones Y un salto me escapo robando el amor Porque de un zarpazo arranco corazones Soy, hacho la pantera Porque de un zarpazo arranco corazones Y un salto me escapo robando el amor Porque de un zarpazo arranco corazones Soy, macho la pantera Maradona no perdona Argentina es el campeón Maradona no perdona Argentina es el campeón Equipo de la modestia El mundial los consagró La selección argentina Es el nuevo gran campeón En ellos nadie creía Y Bilardo los unió Esos bravos mosqueteros Son un solo corazón Hoy esta gloria de gente Le pasa del aire viol La reviven con Dieguito Con Valdano y Tarta Brown Y muy pronto el mundo entero Con orgullo podrá ver La selección argentina Que nadie pudo vencer Maradona no perdona Argentina es el campeón Maradona no perdona Argentina es el campeón Estos nombres son historia En el gran fútbol mundial Cupido Tupido del arte y cochea Tupido del arte y cochea Tupido del arte y cochea Maradona, no perdona, Argentina es el campeón. Maradona, no perdona, Argentina es el campeón. Maradona, no perdona, Argentina es el campeón.